cabina a la calle, cabina a la calle, se creó para el pueblo y por el pueblo ya sea por parte o debido a solares abandonados que podemos apreciar también en las imágenes y pues la proliferación de los mosquitos, las plagas que definitivamente no dejan vivir en paz acá los moradores de este sector un sector que ya hemos visitado en varias ocasiones y que al parecer han recibido la visita por parte de las autoridades pero definitivamente no han recibido la respuesta que ellos solicitan en cuanto pues a la mejoría o el mejoramiento de este sector las calles totalmente en mal estado, podemos apreciar también alcantarillas rebosadas, la maleza, solares abandonados sitios de guaridas de la delincuencia y bueno vamos en este momento a conversar un poco con moradores acá del sector que nos van a dar a conocer precisamente acerca de esta situación me dice la señora, nuestra gran amiga que ha estado con dengue, ya está mejor, ya está mejor usted claro, si, recién esta semana pasada estuve con el dengue y ya fui al hospital, ahorita le mandaron al dispensario de recién llego de allá hasta me atender ¿Cómo se siente? ya claro, hasta gripe me dio todo oiga, ¿no le ha visitado por acá las autoridades? ¿por qué el año pasado estuvimos por acá? ni siquiera los he visto, no los conozco ahorita ¿no los conoces? ¿no han venido? otro día ¿y la última vez que vino por acá? ¿qué fue lo que sucedió? nunca ha venido, desde que se lo eligieron de candidato y estuvieron arreglando las calles de arriba solo pasaba en una doble cabina, pero apenas veía que nosotros nos asomábamos salía como alma que lleva el diablo nunca vino a conversar con los moradores, nunca, nunca ¿cómo viven acá en esto? sobreviviendo, sobreviviendo, porque tenemos que estar solo comprando para esos mosquitos para andarnos protegiendo de los mosquitos porque los mosquitos de la sede en adelante aquí nos quieren cargar a todos en peso unas calles que están regeneradas, ¿qué pasa con la de usted? ahí está, ese es el meollo del asunto porque aquí dicen que es que tienen que hacer una obra especial que no sé quién, no sé cuánto, no hacen nada usted viera mi patio como está invadido cuando llueve, es un río, yo tengo que abrir las puertas del patio para que el río pase por mi patio si quiere lo invito a ver a ver, este es el muro que tuvieron que hacer precisamente para evitar que las aguas pasen a sus patios sí, pero igual, fuimos que antes de abrir, poner tubos para que el agua filtre porque el agua se emposa todito, eso ahí se llena de agua, todo eso ¿cuál es el nivel que coge el agua? aquí, si quieren, aquí o sea que pasa el muro es como una cascada allá, traspasa el muro sí, traspasa el muro cuando llueve fuerte señor alcalde, yo lo invito cuando llueva que se haga el favor y se acerque a las calles 40 y 41 para que vea como es el río de agua, lluvias que nos pasa por el medio de nuestros patios mi casa sin un duelo, es la primera vez que llovió, duro, duro cuando yo me levanto allá de mañana a mandar al niño a la escuela, era un muro de acero mi casa que hasta me sentí fue a llorar cabina a la calle cuando llueve como hacen para salir de aquí de repente a realizar alguna sacando los zapatos de la carretera y a ir majando lodo o piedra, ahí encima de las piedras por ahí caminando hasta allá afuera hasta donde han arreglado y de ahí para allá porque toda esa agua de allá viene y pasa por aquí, pasa por mi patio, pasa por todo nosotros vivimos inundados si usted viniera un aguacero para que vea como es esto aquí esto parece Venecia ¿Cuál sería el pedido que realice usted a las autoridades? tengan arreglar esas calles que hagan ese cantarellado para el agua lluvia porque eso es lo que falta porque toda esa agua de la carretera viene y pasa por en medio de mi patio él venía cuando estaban haciendo esas carreteras allá arriba en un doble cabina, vidrios oscuros cuando ya veía que la gente se iba asomando partía y se iba no, nada, nada él viene así, venía porque él ni aparece si quiere ahorita no aparece, no se lo ve por ningún lado ¿No aparecen las autoridades? no, por aquí no, nosotros somos un barrio botado no solo este, porque yo vengo de por allá también como está esa gente y carreteras recién hechas que fue la obra que él inauguró hace unos meses vaya mire como está puro hueco horrible que se han dañado las calles porque un trabajo mal hecho un trabajo que si tiene dos centímetros de capa es mucho y los huecos, los carros como hay es como venir en un piedrerío lomas y lomas y lomas porque todas esas carreteras están dañadas esta es la avenida 14 entre las calles 40 y 41 avenida 14 entre calles 40 y 41 él ya mandó los papelitos para que se acerquen a pagar los predios urbanos ya esos papelitos ya los mandó hace meses para que se acerquen a pagar los predios urbanos entonces yo tuve que, yo como todos los años para no atrasar bien justamente yo pago porque yo me he acogido al programa del discapacitado yo pago pero ya mandó así a todas las casas que vayan a pagar los predios pero obras no hay, como uno les va a pagar uno paga pero siempre y cuando vea obra y no hay obra mandan los papelitos para que vayan a pagar pero no, no hay obra entonces quien se anima a pagar quien se anima a pagar Cabina a la calle problemas que definitivamente no terminan en el sector general Enrique Gallo vamos a conversar con otro de los moradores muy preocupados por esta situación no de ahora sino desde siempre una de las personas también que ha estado ahí al pendiente de la respuesta por parte de las autoridades en cuanto a este sector no solo porque es morador del sector sino porque se siente también perjudicado por la falta de atención de este sector del Cantón La Libertad estamos por acá con nuestro caballero por favor el nombre Hugo Chiribó Gaisquieta Coméntenos, que ha pasado luego de bueno, el año anterior que estuvimos visitándolo por acá estaban a la espera de la respuesta ya por parte de las autoridades que ha sucedido desde entonces bueno, yo le agradezco de manera infinita a ustedes como un medio de comunicación que se han preocupado pues por lo que esta administración del señor Antonio Espinoza pues se había comprometido en su momento antes de terminar esta obra de asfaltado de las calles de la general Enrique Gallo que han sido inconclusas no se ha dado pues un feliz término como ustedes lo saben en primer lugar teníamos el tema de Aguapén que nunca pudo como 6 veces reparar una tubería que siempre se filtraba y salía agua y dañaba toda la calle hoy con la inclemencia del invierno la lluvia destrozaron totalmente lo poco que quedaba de esta calle pero no veo pues con buen acierto la participación definitiva decidida del alcalde de La Libertad ni tampoco de los señores que están al frente del directorio de este sector barrial por lo tanto es preocupante como morador me siento realmente preocupado porque esta calle que está aquí como se ha destrozado y calles nuevas que no tienen ningún año como se han destrozado aquí tendrá que responder el fiscalizador de obra y el contratista porque todavía hay garantías sobre esas calles calles en la avenida 16 como se han destrozado totalmente y ya el señor alcalde tiene que ponerle mano al asunto porque esto va pues en menguada del desarrollo de este sector barrial se le dijo calles adyacentes o sea las calles de las que están este asfaltada mire como han venido a producir problemas de tierra porque las otras estaban inconclusas calles que no fueron arregladas paralelamente con lo que bajaron todas las tierras por el agua se tapó nuevamente el asfalto y ha dañado el asfalto es un trabajo votado al azar ¿por qué? porque pienso que ahí debe responder el director de obra pública planificación el fiscalizador y el mismo contratista para ver qué pasa porque no podemos nosotros que el municipio coja invierta y a pocos plazos ya esto es prácticamente un desastre otra vez el asfaltado se ha destruido en tan poco tiempo ¿qué tiempo más o menos le calculo? yo le calculo que ni un año todavía vamos a tener un año y ya está prácticamente destrozado ¿y no se le ha puesto atención a las calles adyacentes? no le han puesto atención a las calles adyacentes porque la dejaron muchas y lo que se pedía que como esta calle así sin asfaltar no les importó mire de qué vale que venga una avenida pero las calles que tienen bajos yo no sé hasta esto no es necesario ser ingeniero civil hasta por una lógica si hay una tierra en loma van a bajar con las aguas y todo esto se produce un carro abajo es lo que ha pasado el día de hoy yo no sé el alcalde antes se daba su vueltita hoy no se da su vuelta ¿qué tiempo tiene que no los visita? más de un año aquí no no y nunca nunca ha visitado acá acá ha llegado nomás hasta la calle donde puede transitar el carro prácticamente donde anda pues yo no sé no es un hombre público porque siempre anda pues tapadito con sus carros oscuros no se sabe si está él ahí o manda alguien ahí pero es mi amigo Antonio y tiene que él reflexionar él es de libertad así como él lo manifestó en su momento él es libertense ¿a dónde está los libertenses? sáquese eso de los libertenses y póngase a trabajar por las calles porque esas son calles principales ciudadelas principales si usted va para afuera es peor pues todavía esas minas están destrozadas totalmente destrozadas y no hay nadie quien ponga la mano ahí en obras públicas de parte del municipio invítelo al alcalde entonces que venga a conocer cómo se vive acá yo realmente él lo sabe y él sabe dónde vivo y sabe lo que digo yo y sabe él por qué lo digo él en su momento de campaña hemos hablado y él dijo que todo esto que iba a ayudar para ver cómo aquí hay un presupuesto que antes que termine el ingeniero Morocho le manifestó que el presupuesto para terminar estas calles eran 300 mil dólares no lo hizo no lo hizo prefirió gastar gastar en las canchas de las acasias 700 mil en vez de culminar completamente lo que es la general Enrique mire el problema que estamos inmersos en este momento ojalá que ojalá que haya se haya preocupado de ponerle en el presupuesto del 2017 como él bien lo indicó pero hasta aquí yo no veo porque ni siquiera vienen a tomar unas medidas planificación hacer observaciones para ver si que se puede hacer o ir avanzando con algo pero no ahorita ya se le vino ya no es el problema la general Enrique Gallo sino el problema ya general en todos los sectores barriales bueno estamos escuchando las palabras de uno de los moradores del sector específicamente el nombre de esta avenida a ver aquí estamos en la avenida 13 y calle entre la 40 y 41 pero no solamente esta es la 41 ustedes sube a la 42 y esto termina en la 43 acá al lado acá al lado vive la familia Ceballos al otro lado vaya a ver cómo cómo entran las aguas señores se inundaron y salían por el patio de la vecina de acá al frente por acá salían las aguas por los patios se llenaban los patios entonces yo le pregunto si algún momento mandó el municipio a hidratar a sacar a succionar todas esas aguas nunca se preocuparon la gente mismo de ahí dueña de todo ellos trataron de sacar aguas entre ellos porque construyendo muros claro y no hubo la presencia municipal para ver en qué podemos ayudarle por esta situación del invierno ahí se hubo un problema bien serio porque quedaron bajos todos quedaron bajos porque todas las aguas que vienen de las calles acá asfaltadas bajan hacia aquí en la 12 12A y en la 13 entonces todos esos problemas ellos han hecho caso omiso y de repente toda la vida y yo ya no le creo porque dice mañana estamos ahí vamos a trabajar en esto y nunca han venido y nunca han venido esto es como poner un tontódromo a la gente a la ciudadanía y esto ya estamos cansados cabina a la calle bueno y tenemos más versiones precisamente de moradores del sector que se sienten perjudicados con la falta de atención en este sector avenida 13 entre calles 40 y 41 de el sector general Enrique Gallo del Cantón La Libertad coméntenos cómo están viviendo aquí como el chancho estamos viviendo majando lodo todas las criaturas los moscos esos bichos que se suben a la cama les pican todo aquí estamos como como neto indigente aquí mejor dicho porque esto de aquí nada bien el alcalde dándose lujo en los New York y aquí esto botado que esto tienen que estudiar que tienen que analizar bien las cosas y todo esto y los inviernos definitivamente este invierno está causando malestar todo toda la gente se llena de agua ahí tienen que andar sacando de madrugada levantarse a botar agua porque se llena la casa todo hasta las cosas tiene que un alzarla porque esto se llena de agua pues no ves que esto es bajo aquí no para nada el alcalde no ha venido desde el día que le que quería el voto desde ahí no ha venido para acá entonces todo eso es lo que lo que queremos que el alcalde venga que él iba a arreglar las calles que él él no iba a ser como el señor chango él sí iba a arreglar las calles que le dieran el voto que le iba a hacer el hacer mejorar este sector de aquí pero nada este es el segmento de ayuda a la comunidad donde el pueblo tiene la palabra donde el pueblo tiene la palabra estamos presentando cabina a la calle los moradores se sienten precisamente insatisfecho por parte de las autoridades que no han cumplido con lo prometido según ellos en épocas de campaña caballero buenos días señores gracias por la entrevista nosotros aquí nos sentimos nos sentimos inconformes desde antes de que comenzó el invierno primeramente porque hicieron horas de lado y lado usted verá dos cuadras de la izquierda dos cuadras de la derecha dos cuadras de la derecha cuatro cuadras atrás dos cuadras delante estamos abandonados por este por esta administración esperemos que a ver ahora que el invierno vino ha terminado de dañar las calles y son incapaces como ve usted montes basura y abandonados totalmente el recolector de la basura no pasa por aquí si cada dos días cada dos días si antes si cumplen con la recolección cada dos días pero las calles están abandonadas intransitables como ve usted vea todas las calles están por este sector es como expresamente solo esta esta parte nada más yo desde que yo estoy aquí no lo he visto no sé ni nadie ni siquiera los que vienen a hacer limpieza de maleza nada a la entrada hicieron pero no sé si él trabaja en el municipio porque como siempre está un carro el municipio ahí será que él trabaja en el municipio vinieron personal del municipio a limpiar ahí cabina a la calle bueno amigas y amigos de esa manera llegamos a la parte final de este segmento de ayuda a la comunidad como es cabina a la calle visitando cada uno de los sectores donde se requiere la ayuda un segmento totalmente gratuito en la cual damos a conocer a las autoridades el clamor el pedido el palpitar del pueblo precisamente en cuanto pues a las necesidades de su sector barrios sectores donde quiera que nos llamen estaremos gustosos de visitarlos y conocer sus necesidades en esta ocasión estuvimos en el sector general enrique gallo del cantón la libertad en la avenida 13 entre las calles 40 y 41 donde al parecer las autoridades han hacen caso omiso de los pedidos de moradores de acá del sector y que el invierno también está haciendo de las suyas provocando que vivan aún peor de lo que ya estaban viviendo es el reporte que tenemos en este momento señoras y señores será hasta un nuevo programa de cabina a la calle en este momento en este momento